¿Qué tal amigos? Les saluda Alejandro Navarro desde Telemundo, Los Ángeles. Es un placer para mí informarles acerca del acontecer de nuestros futbolistas que militan en el extranjero. El salvadoreño Tomás Granito disputó este fin de semana su primer partido con la camiseta de su nuevo equipo, el Miami FC, que enfrentó al Orlando City B como parte de su pretemporada. El mediocampista Cuscatleco, que se incorporó al equipo el pasado 21 de enero, arrancó en el cuadro titular y fue sustituido a los 72 minutos por Brian James. En su sitio web, el Miami FC destacó a Granito como uno de los jugadores más sobresalientes de un partido que terminó 4 a 0 a favor del equipo del salvadoreño. El Cuscatleco, que llegó como refuerzo de Miami FC en este 2019, lucirá el dorsal número 8 en esta temporada. New York Red Bulls frenó este pasado fin de semana el paso perfecto del Portland Timbers, tras empatar 2 por 2 con el equipo del salvadoreño Andrés Flores en otro juego de preparación. El mediocampista Cuscatleco volvió a sumar minutos e ingresó en la segunda parte del minuto 63 en lugar de Diego Chara, en un partido donde el cuadro dirigido por Giovanni Savarese se fue al descanso con desventaja con dos goles, tras las anotaciones de Brian White al minuto 13 y Sean Nils al 32. Ya con el ruso Flores en la cancha, Timbers encontró la reacción y logró rescatar el empate a través de los goles de Jeremy Embassy y Diego Valeri, el equipo del volante salvadoreño que todavía se encuentra invicto en esta pretemporada, cerrará su preparación enfrentando al Phoenix Rising de la USL. El deportivo Chantla de Edgar Miras sacó este sábado un valioso punto en la cancha del Municipal de Jaime Alas, con el empate sin goles perdió el liderato de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos jugadores salvadoreños formaron parte del once inicial, disputaron los 90 minutos de un encuentro donde el portero Livorio Sánchez terminó como figura. El Chero tuvo finalmente actividad en esta jornada, a pesar que en la previa del partido era duda por un golpe en el dorso de su pie derecho. Tras sumar su segundo empate de forma consecutiva, el Municipal de Jaime Alas alcanzó los 15 puntos y descendió al segundo lugar de la clasificación, mientras que Deportivo Chantla aumentó a tres puntos su ventaja sobre el Petapa en la lucha por la permanencia. El Cobán Imperial del salvadoreño Josué Odir Flores recuperó este sábado el liderato de la Liga Nacional de Guatemala, tras vencer por la minimal comunicaciones de Alexander El Cacho Larín. Tanto el chino Flores como El Cacho no fueron convocados para este partido, que se definió en un gol de Víctor Guay sobre los 27 minutos. Los Príncipes Azules aprovecharon el empate del Municipal, para adueñarse del liderato de Clausura 2019, con 16 puntos. Por su parte, el conjunto Crema se quedó con 12 unidades en el cuarto lugar. Lester Blanco volvió a tener actividad con el Deportivo Itzapa. El delantero salvadoreño saltó a los 8 minutos al terreno de juego para sustituir al goleador Ramiro Roca. El juego ante el Xelajude Ramiro Cepeda terminó con un empate. Sin goles. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana para una nueva edición de Legionarios. Compañeros, de regreso con ustedes al estudio de Fanáticos Plus.